Prepárate para leer Sam y Leo Cavanunoyo. Estudio del género. Los textos de fantasía son cuentos con acontecimientos inventados que, en realidad, no podrían suceder. Busca partes imaginarias del ambiente y los acontecimientos. Problemas y soluciones. Maneras en que las imágenes y las palabras te ayudan a comprender. Establecer un propósito. Lee para hacer suposiciones o inferencias sobre detalles que el autor no dice. Usa lo que sabes y las pistas del texto. Palabras poderosas. Misión. Espectacular. Descanso. Problema. Dirección. Aterrizar. Misión. Una misión es una cosa importante que tienes que hacer. La misión del bombero es apagar el fuego. Espectacular. Si algo es espectacular, es grande y emocionante. Esa espectacular catarata es muy grande. Descanso. Si te tomas un descanso, haces una pausa después de trabajar mucho. Tomamos un descanso después de entrenar mucho durante la práctica de fútbol. Problema. Un problema es algo difícil de solucionar. El problema del perro es que no puede alcanzar la pelota. 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 Dirección. La dirección es el camino o rumbo que alguien sigue. Cuando fuimos de excursión, caminamos en dirección al lago. Aterrizar. Si aterrizaron, se posaron sobre el suelo. Los aviones aterrizaron en el aeropuerto. Conoce a John Klassen. John Klassen dice que para él, ilustrar un libro es descubrir cómo hacer que las imágenes y el texto funcionen juntos. La parte más difícil de hacer las ilustraciones para Sam y Leo cavan un hoyo fue decidir cómo resolver el problema de los personajes. Mira con atención las ilustraciones que están al final del cuento. El señor Klassen dice que tienen información sorprendente que las palabras no dicen. Sam y Leo cavan un hoyo por Mac Barnett, ilustrado por John Klassen. El lunes, Sam y Leo cavaron un hoyo. ¿Cuándo vamos a dejar de cavar? Preguntó Sam. Tenemos una misión. Dijo Leo. No dejaremos de cavar hasta encontrar algo espectacular. El hoyo llegó a ser tan profundo que sus cabezas ya estaban bajo tierra. Pero todavía no habían encontrado nada espectacular. Tenemos que seguir cavando, dijo Leo. Así que siguieron cavando. Se tomaron un descanso. Leo bebió leche con cacao de una cantimplora. Sam comió galletas con forma de animales que había envuelto en el pañuelo de su abuelo. Quizá, dijo Leo, el problema es que cavamos hacia abajo. Creo que deberíamos cavar en otra dirección, dijo Leo. Sí, dijo Sam. Es una buena idea. Tengo otra idea, dijo Leo. Vamos a separarnos. ¿Seguro? Dijo Sam. Solo por un ratito, dijo Leo. Así tendremos más posibilidades. Y entonces, Leo se fue hacia un lado y Sam hacia el otro. Pero no encontraron nada espectacular. Tal vez deberíamos volver a cavar en línea recta hacia abajo, dijo Leo. Sí, dijo Sam. Es una buena idea. Sam y Leo se quedaron sin leche de cacao. Pero siguieron cavando. Comieron la última galleta con forma de animal. Pero siguieron cavando. Después de un rato, Sam se sentó. Leo, dijo. Estoy cansado. Ya no puedo cavar más. Yo también estoy cansado, dijo Leo. Tenemos que descansar. Sam y Leo se quedaron dormidos. Y entonces, Sam y Leo cayeron. Sam y Leo cayeron más y más abajo hasta que aterrizaron sobre tierra blanda. Vaya, dijo Sam. Vaya, dijo Leo. Esto ha sido bastante espectacular. Y entonces, regresaron a casa para tomar leche con cacao y comer galletas con forma de animales. Conversación en parejas. Usa detalles de Sam y Leo cavan un hoyo para contestar estas preguntas con un compañero. 1. Hacer inferencias. ¿Cómo sabes que los niños son buenos amigos? 2. ¿Qué hace que la aventura de los niños sea espectacular? Sugerencia para la conversación. Túrnense para hablar. Cuando sea tu turno, agrega algo a la idea de tu compañero. Mi idea es... Espacio en blanco. Espacio en blanco. Espacio en blanco.